Y precisamente los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano continúan las negociaciones en procura de llegar a un pacto político electoral que les permita acudir aliados al proceso electoral del año 2016. Desde el pasado viernes, comisiones de ambos partidos siguen las negociaciones que se extendieron este lunes sin que se sepa que se ha tratado en las mismas. El PRD siempre ha sido un promotor de las grandes alianzas, de los grandes pactos y la mejor muestra se dio con el Acuerdo de Santiago donde Peña Gómez logró unificar fuerzas de izquierda, fuerzas de derecha, conservadores, liberales, de cara a la construcción de un mejor país, pero para todos. El PRD es el partido mayoritario, es el número uno, no puede estar cerrado a ninguna discusión. A todas las discusiones el PRD tiene que estar abierto. El presidente del Partido Blanco, Miguel Vargas Maldonado, tiene previsto hablar esta semana para dar detalles de dicho acuerdo.